Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste más como todos Que te di mi vida y hasta la quincena sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos diste a mi vida Ese cruel desprecio no lo he devorado Y aún después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? ¿Cómo dice? Muy ilusionada estaba yo contigo ¡Ándale! ¿Cómo fui tan ciega para no entender? A ver cómo dice este lado Que era una aventura lo que tú buscabas Igual que todos muchachas Solo me engañabas, me hiciste llorar Y a ver si se acuerdan de esta canción Árboles de la barranca Porque no han emerecido Y es que no los han regado Con aguas del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de mamá ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, vare, vare El próximo la haré, pongo El tiempo El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante en mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Y es noche sin ti ¿Quieren ver qué bonito baila mi mariachi? A ver, necesitamos un total silencio para que el mariachi De un triple salto mortal al ser Las noches sin ti ¿Les gustó o no? Sí, otra, 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 otra Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar A cantar, ¿cómo dices? Si quieras Yo cómo te recuerdo Que mis locos deseos Le pido yo que vuelvas Si quieras Yo cómo te recuerdo Yo cómo te recuerdo ¿Será porque aún te quiero? En esta parte van a abrazar Al que está al lado Si no Ustedes no Porque son siete años de exalación Y van saliendo de los siete anteriores Y le van a decir un te quiero Pero como si de veras quisiera ¿Será porque aún? Te quiero Ay, qué barras Se trata de que esta noche Esta noche se vayan bien contentos No suena, Pancho Pero si siguen cantando así Mi desayuno va a alcanzar el Pancho ¿Será porque aún? Te quiero No, hombres, así son para todo A ver, mujeres Vamos a enseñarles ¿Quién manda, caray? ¿Será porque aún? Te quiero ¿Vieron qué bonito, muchachos? A ver, los hombres del mariachi ¿Será porque aún? Te gallinero Ay, papel Espero Que tú y tú y todos ¿Qué es? ¿Vieron al mariachi o no lo vieron? Ya, muchachos del mariachi Vamos a ver si vinieron Espero Que tú Escuches Miren, señor Miren, señor Usted estoy cante y cante Y hasta que me doy las vueltas Dice usted ¿Qué talento te tiene, muchachos? No es injusto Qué bárbaro Espero Que tú Escuches Esta canción Donde quieras que te encuentres Espero Que tú Al escucharla Te acuerdes De mí Como me acuerdo De ti Muchachos Yo creo que ya es la hora de irnos ¿Verdad, muchachos?